muy buenas tardes todos chicos qué tal cómo estáis espero que bien siempre es bueno veros bien contentos y alegres y participativos para llenar ese cofre que acabará siendo vuestros este jueves durante el enchufado pero no avancemos porque hoy estamos a marte y hoy toca la recta final el enfrentamiento con ganondorf creo que nos dará tiempo a terminar el juego hoy es más además a las 7 tenemos string en el canal de mickey raiden ya sabéis nuestro compa el cual continuará con su aventura en diablo 3 ahora sin más dilación vamos a ir dándole a cargar el archivo como veis están los corazones blindados porque ya nos quedamos en la fuente de la edad y está esta fuente lo que hacía era que nos daba otro poder mágico que era brindar nos vale ya pues digamos que los enemigos nos van haciendo la mitad de daño como que dramático como que motiva o eso que compa bienvenida deciros también que en twitter comenzó ayer la votación para elegir el orden tengo intenciones de jugar los tres juegos pero en el orden en el que los queréis ver por ahora va ganando cotor seguido de asasin creed origins y ya por último pues sería el torment oye esto es esto es un yermo de un caballero si esto es el yermo de un caballero de los de los guardias del castillo cuando éramos críos que entramos aquí bueno ya nos quedaba pocas barreras en la torre antes de llegar a gano nos quedan pocas y como quedar como faltar nos falta realmente 1 2 este es el último vale bueno pues hacemos primero esto y terminamos en el del templo del tiempo hacemos primero el del fuego vale lo entiendo vamos a ponernos la ropita roja no me jodas no me jodas no me jodas bueno se me ha ocurrido que hago esto ahora cuando vas esto cambio de bota no me da tiempo a cambiar de bota soy muy lento pero ya las he cambiado ah ya teníamos los guantes de oro cierto ya nos queda poco por seguir aquí por seguir no por conseguir realmente oye no sé cómo vamos a llegar para allá lo estoy pensando voy a pensarlo desde otro sitio vale que no se hunda ah espérate espérate se me ha ocurrido que a lo mejor tirar esta piedra me cree otra plataforma y si así ha sido quita 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 bueno ahora vuelvo nooo esa tiene que ser la última uy 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 que te quemas el culo 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 y ahí el gancho vale me parece bien alabanza hola 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 bal화 hola 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 Pero no me va a dar tiempo a llegar Prácticamente Ya está hecho Vamos No se engancha Ahí no se engancha Pero ya está el abierto Lo tengo que hacer otra vez Ya está abierto Bien Pues ya Desde ahí puedo tirar el gancho Desde esa plataforma Tengo el gancho No llega ¿Cómo no llega? ¿Cómo no llega? Entonces a lo mejor No, no Tiene que llegar Pues en breve La cosa es que no me acuerdo tampoco de las mecánicas O sea que No llega ¿Y es esa sala allá? Este parece que aguanta Me pregunto que si desde aquí ¡Oh! No, no hagas eso Sí, desde aquí Por las botas que llevo Que no se hunde el suelo Si no se hundía Voy a quitarme la ya Porque creo que ya son innecesarias Tiramos esto Cogemos magia Aquí hay flechas, ¿no? No, un corazón Bueno Y nos queda ahora El sello del templo del tiempo Tras esto Nos adentraremos más En el dungeon De Ganon En el castillo Lo que ya no recuerdo Si ya tardábamos mucho En enfrentarnos a él O Nos quedaban algún que otro Enfrentamiento más Tidus Como estabas diciendo Yo no sé si lo habrás leído de más En Twitter He comenzado Una encuesta En la que En la que podréis Escoger El siguiente juego Que jugaremos Vamos a ir abriendo Los demás cofres Que tienen, ¿no? Oye Si son todos trampas Mira Si el siguiente es una trampa No abro ninguno más Si este es otra trampa No abro ninguno más Yo lo que quiero Son corazones o flechas Bien Hasta ahí bien Vale Veamos De aquí voy a abrir El de en medio Si el de en medio Es una recompensa Ya no abro ninguno más Porque los otros dos También son trampas Pues no Entonces que Regalo trampa Exactamente Regalo trampa Regalo trampa Bueno Yo te invito A que A que A que vayas Y vote Que te gustaría ver Que más te gustaría ver ¿No? Vale Yo siempre que puedo Voy comunicando También por Twitter Y todas esas cosas Twitter Me parece Una de las redes sociales Más interesantes que hay Para lo bueno Y para lo malo Tengo un minuto ¿Para qué? ¿Para cogerlo todo? ¿Y cómo quiere que me suba ahí? Así ¿Cómo va a querer que lo haga? Oye ¿Y esto? Vale ¿Eres tonto o qué? El primer templo En el que no hay Claro Me querían baitear Bien Listo Amigos mío Vale Pues ya has roto Todos los sellos Ahora nos queda ir A liberar A Zelda La cual Fue cautiva ayer Por el malvado Ganondorf Os recuerdo Que después a las 7 Aprox Vale Estaremos en el canal De Mickey Raiden Jugando a Diablo 3 Vale Que Nos ha jugado Modo de historia Y posiblemente Le demos calor A la temporada En su canal Pues ahí está Ahí vamos A la torre del malvado Ganon Uf Ahí me he colado No hombre Que es normal hijo Que eres tonto Una vez Te cuesta un trabajo Fija a los enemigos Hombre Lagartito Uno A ver Te ha de esquivarme No me hagas enfadar Aparentemente Aquí ya no hay más nada Bueno Un pasillo Este pasillo Que me imagino Que se desbloqueará Un poquito más adelante Pero no hay mapa Acordarse Aquí no hay mapa Sí En principio Yo, Mickey Vitel y Roth Estaremos ahí Dándole calor Y cariño A nuestro amigo Mickey En ese Sherpiring Estos son con esto Cada nada más Uf Y yo sin cubrirme Que guay Estaba cubriéndome Desgraciado Siguiente Me da coraje Cuando Me Eh Vaya peliza Me estás dando ¿No, mozo? En serio Está bueno ya, hombre Nos conocemos La voz En fin Me da una nuez Una nuez de gu En serio De bosque Los niveles Son muy similares Todos, ¿verdad? Y el resto Del castillo Estaba como aislado Vaya, vaya ¿Quieres que dé primero Yo el golpe? Pero Te ha venido un poco arriba ¿No, amigo? No me da tiempo Aquí Aquí Uno No, ha levantado Ha levantado Lacha Antes De que Ahí está Venga, vamos No, solo lo haremos En el canal Tampoco quiero abrir Demasiado stream En mi canal Y quiero mantener Una serie De juegos Perenne Como por ejemplo Hice con Zelda Y después salió A Plague Tale Y lo continúe Después de Zelda Pues lo mismo Quiero hacer Si yo por ejemplo Estoy jugando El que decidáis vosotros ¿Vale? En la encuesta Y durante la encuesta Sale algún juego nuevo Interesante O alguna propuesta interesante Pues la cogería Después del que dijimos De jugar De manera de que No abandono ninguno Ahora vamos para arriba Pero primero Hay que recuperar Flecha y magia Le tengo Todo lo que Creo que necesito Voy a dejar esas tinas Ahí por si Me tengo que tirar Otra vez Si puedo No, yo creo que Ya no hay No hay bajada Que valga Hombre, le damos amor A Mickey Que después cuando Cuando le toca a él El tío Es el tío Más cariñoso Que hay aquí A full Lo que no sé Es que puerta He cogido Si entra por esta Creo que debería De ir por esta ¿No? O sea Vamos bien Será una sala Para reaprovisionarme Uy, ya he gastado magia Me cago en la magia Además que estaba mirando Dónde estaba el arco Y no he tirado la flecha Eso me da coraje Pero bueno Las normas de luego Son así Es que ahora me va a hacer Falta Todo el tema este De la magia Y demás Sería este Uno de los escenarios Más chulos Diseñados en Zelda Hasta la fecha Claro Hasta la fecha Hasta la fecha Están hombres tocando El instrumento Más maligno De todos El órgano Y ya se está petando Citra Demasiado efecto Los fragmentos De la trifuerza Resuenan Vuelven a unirse Los dos fragmentos Que no podía atrapar Aquel día Hace siete años No esperaba Que los tuvieran ustedes Por fin Todas las partes Se han unido Perdón Estúpidos mocosos Los fragmentos De la trifuerza No son juguetes Les ordeno Que me los devuelvan Tú Tienes Algo prominente En la cara Calvin No puedo ayudarte Las ondas oscuras Ya se me impiden Acercarme Lo siento Calvin Vengan a vi A tu aviento Lo habéis flipado ¿No? Al final me va a tirar Me parece genial Ahora tengo que volver a subir Ya sabíamos Para qué era esto ¿Vale? ¡Ey! Este juego Es maravilloso Y eso se lo tenemos Que devolver Y ahora Creo que tarda Tarda mucho Verá No es que no me acuerdo De las mecánicas Bien Pero creo que irá así Bueno Bueno Nos vamos Bueno Nos vamos Te pongo fino Te pongo fino ¡Hala! Me caí Esto por bocaza Los celdas que depende Ahí obviamente Hay Títulos mejores que otros Este es bueno Pero Es más bueno Por las cosas Que nos aportaba En el día De lanzamiento Que por lo que Es el juego Ya en sí A día de hoy Vaya Fallé De todas maneras Me tengo que cambiar A las botas ¿Ven qué? Venga Mira Que me has dado una No te vayas de guay Esto es como para que Se empiece A petadorar citras Durante la pelea Con dos juegos Tengo que entrarle Por derecho Si no No se engancha Este bien Cada vez que te tampas Lo que pasa Que como tengo El encantamiento Este del blindaje Este ataque Que no lo recordaba Me hubiera tirado Para abajo Voy a intentar Deborerlo Voy a intentar Voy a intentar A ver A ver Que pasa Ahora Lo mismo Una para ganar Más gorda Que mi cabeza Ganodur El gran rey malvado Derrotado Por este niño Kelvin Vaya 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 Así que Así las tenemos hoy Ya Ya se veis Zagales Que para llenar Cofre Os donamos limones Que la mitad Al final Van para el cofre O interactuamos Muchísimos En En el chat O sea Yo no estoy pidiendo Donaciones No me lo malinterpretes Lo único que quiero Es que se llene el cofre Así que Interactuamos En el chat Mandamos gui Hablamos Nos metemos Con Kelvin El cabezón Cositas así Os le metemos Humo A Ganon Lo que queráis Si un espíritu Recto Y noble No pudo controlar El poder de los dioses Kelvin Escúchame La torre se vendrá Bajo pronto Con su último aliento Ganidorf Intenta aplastarnos Bajo la ruina De la torre Debemos escapar rápido Muchas gracias Tirdus Por eso Limoncillo Sígueme Hey Escúchame Hey Escúchame Eso era un poco Un coñazo Así no la perdemos De vista La llevamos fija Porque total Es tan rápida Ir, ir, ir Uy, uy Mira cómo anda Uy, 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 uy Estoy borracho Eso ha sido muy gratuito Así no salimos aquí En dos minutos Qué guay Por favor La, la, la piedra más troll De la historia Me cae en la cabeza Y me tira para abajo Grande Creo que ahora me tengo enfrentado A un par de enemigos Creo No sé si son lagartos Espero que sean lagartos Los escaleras son muy pesados Lo he dicho Venga, hombre Que no tengo tiempo Hombre Para andar con tonterías Venga, ya está Eran De los mongolines Esto Es que va con tacones Y con vestido ¿Qué vamos a hacerle? Antes iba de shake Y iba haciendo cosas ninja Y ahora se cambia la ropa Y ya no puede Es que dice que antes es muerta Que sencilla Pero ¿Estás borracha O qué te pasa? Me estás Estás vacilando Ay Toda una piedra Kelvin ¿Estás borracha? No me la voy a ir Sí, pero que es lo que yo te decía Titu Antes muerta Que sencilla 30 segundos Llegaremos al final Las momias A los zombies Con el Te restan mucho Este camino Normalmente es muy raro Es muy difícil Que se falle Y tener que empezar Desde el principio Es muy raro Ahora tengo que cambiar Una cosa Que Madre mía Pedazo cinemática De cómo se rompe El castillo De Ganon Qué locura Qué locura Oye Oye Cómo se mantenía Los cimentos Del castillo Si la parte de abajo No hay nada Se acabó Al fin se acabó O sea Yo sé que Los castillos Pues es un foso Pero es por debajo Magia Kelvin Siento no haber podido Ayudarte antes Oh Oh Vale Estaría aquí ¿No? Ok Se me va la flapa Y ahora me convierto En un guarro Me ha desarmado Realmente es más fácil de lo que parece No hace falta ni que gaste luces No hace falta ni que gaste flechas Y no quiero Oh, este es el lago mío Te me sigue dando, amigo Padamaestra, ¿dónde están las padamaestras? Ahora tengo reventado la espada maestra Oh, que me está reventando Yo, que estoy esquivando Y la de guay, ¿eh? Que te crees que esto es Dark Souls y no es Dark Souls Oh, me ha dado en el aire El puerco Me estoy dando ya de magia Ven Ven aquí, pégame aquí Gracias Uh, no, no Mentira, es broma, ¿eh? Pégame aquí ¿Pero para qué quiero bombas? Yo no quiero bombas para nada Que le da igual que me cubra, ¿eh? Eh, no tengo hadas No pasa nada Por todas maneras, si no me tumbas, mejor No pasa nada Fájé Y tenía atrás cuatro hadas, ¿eh? Será imposible que me matara Apuñalalo Estoy usando mi poder para analizar al rey malvado Dale el golpe de gracia con la espada Oh, he gastado todo mi chakra He gastado todo mi chakra Antiguos creadores de Yirul Antiguos creadores de Yirul Abran el portal sellado Y encierren a la malvada encarnación de las obras en el vacío del reino del mal O sea Yo creía que esta parte era mucho más larga Si no hubiera terminado el string ayer No hubiera terminado el juego ayer Pero claro, hubiera ido con un día de atraso para las nuevas ¿Y ahora qué hago, amigo? Ahora tenemos que cambiar el juego Porque yo no puedo irme tras 40 minutos de string Maldita seas, Zelda Malditos sean sabios Ahora buscaremos algo Maldito seas, Kelvin Eh, eh, eh Eso a mí no me meta, ¿eh? Un día este sello se romperá Y entonces Exterminaré a sus descendientes Mientras La trifuerza del poder Siga en mi mano Gracias, Kelvin Gracias a ti Ganondorf está encerrado en el reino del mal La paz reinará de nuevo en el mundo Espero que para siempre Toda la tragedia que aqueja a Yirul Es culpa mía Era tan joven No podía comprender las consecuencias Que de intentar controlar el reino sagrado Te arrastré a ti conmigo Ahora es momento de que compense mis errores Debes dejar la espada maestra en su lugar Y cerrar el portal del tiempo Al hacer eso Se cerrará el portal que comunica nuestras épocas Kelvin, entrégame la ocarina La usaré para devolverte a tu tiempo La paz Ha vuelto Yirul Ha llegado el momento de deciros Adiós Vuelve a casa, Kelvin Recupera el tiempo perdido Vuelve a tu vida Al lugar que te corresponde Sé quién deberías ser Gracias, Kelvin Que habrá que escuchar la música así Como más lenta Como con otro tempo Es que el citra va petando Citra va petando Ahí está Shigeru Miyamoto No hay mejor canción aquí Que la del desierto Es posiblemente una de las mejores canciones Te entran ganas hasta de De subirte un tablado A zapatear Y después empieza el otro Zelda Y después el siguiente Zelda Bueno, esto no puede quedar así Chavales, ¿qué queréis hacer? Jugamos a Argo Mientras Otra cosilla Hasta las 7 No empezamos el stream De De Miki Son solo los 4 No empezamos el stream Tampoco también De todo uno Estamosisation No es un stream demo De todo uno